La distinción Viera y Clavijo fue creada por la Consejería de Educación en octubre del año 2000 para reconocer la labor de los profesores en activo de la enseñanza no universitaria y con al menos 15 años de servicio que se hayan distinguido por los méritos contraídos en el desarrollo de su ejercicio docente. Asimismo, se dirige a aquellas personas que hayan colaborado de forma destacada en la consecución de los objetivos de participación y calidad y en el sistema educativo público del archipiélago. Se trata en definitiva de simbolizar en las personas distinguidas profesionales de la educación en Canarias lo que es tarea de miles de docentes que hacen posible la tarea educativa. El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha adoptado el acuerdo de solicitar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que se conceda la distinción Viera y Clavijo en Educación a María Luisa Santana Pérez, profesora y actualmente directora del Colegio Público Carlos Ocas Muñoz. María Luisa Pérez, que después de una trayectoria de 33 años de profesión, se jubila el próximo mes de octubre, ha prestado sus servicios en el Colegio Nacional de Sardina del Sur, actualmente Policarpo Báez, donde ejerció como maestra de Educación Infantil durante años. En el año 2004 presentó su candidatura a la dirección del centro y desde entonces se ha convertido en referencia de liderazgo integral a lo largo de su trayectoria directiva, centrando sus preocupaciones en el rendimiento escolar del alumnado, en una buena gestión de los recursos y servicios de los que dispone el centro y en la creación de un clima de trabajo agradable y de relaciones humanas fluidas. En conclusión, señalar que María Luisa Santana Pérez ha perseguido los objetivos planteados por la Comunidad Canaria, siendo su visión de la educación que la escuela pública tiene que ser inclusiva, donde la efectividad está por encima de los currículos. Asimismo, el claustro del profesorado del Colegio Público Carlos Ocas Muñoz, en reconocimiento de sus años de trabajo y entrega a su profesión, considera que esta compañera es merecedora de ser candidata a los premios Viera y Clavijo, y así lo han plasmado en el amplio tosier elaborado al efecto.